Bueno, hoy una noche hermosa de encuentro y música en la Patagonia, acá en Esquel, el amigo Néstor Martínez festejando 16 años de su programa Las Voces de Vigente, que no es poca cosa acá, sobre todo si hablamos de Patagonia. Bueno, Néstor, una breve reseña de lo que es esto de la difusión de programas. Bueno, para los amigos de YouTube, Las Voces de Vigente arrancó como un programa de radio, que hoy sigue siendo un programa de radio, más de 20 años. Y después de un tiempo, quien dirigía la radio donde yo trabajaba, me incitó a hacer un programa de televisión, y que yo no me animaba porque nunca estuve adelante en la cámara. Pero por suerte, empecé a pensar y, bueno, hice un pequeño proyecto de Las Voces de Vigente en la televisión. Y pensé para mí que lo que quería mostrar era la cultura en todo, en todo su abanico, desde la música, la plástica, las letras, la artesanía, todo lo que tenga que ver con el talento de los hombres, con sus manos, con su voz. Quería que estuvieran en Las Voces de Vigente. Así que, bueno, ahí nació el proyecto y así comencé a trabajar allá por el 2000. Han pasado 16 años donde he recibido cosas hermosas de la gente que hace arte, desde la música, desde la plástica, desde el recitado, desde todo, ¿no? Desde todos los puntos donde un hombre puede expresarse, están en Las Voces de Vigente. Y, bueno, algunos ya no están, pero tengo las imágenes guardadas y están lindos recordarlos y verlos hablar nuevamente, ¿no? Hay muchos amigos que ya se han ido, pero que nos han dejado sin pronta y que yo nunca me he olvido. Y, bueno, este para mí, este aniversario es muy importante por los amigos que invité, por la gente que me acompañó esta noche y que Dios quiera que pueda seguir un poco más difundiendo la cultura por el bien de mi pueblo, por el bien de Esquel, por el bien de la Patagonia, sobre todo. Porque estamos tan olvidados, la Patagonia parece que no existiera para la música, para las artes, pero la Patagonia tiene un tesoro que muchos de ustedes lo van a descubrir si se vienen para el sur. Acá en el sur está el amor, aquí está la creación, aquí está el hombre que sabe escuchar. Amigos de YouTube, festejen conmigo 16 años. Gracias, Néstor. Y por muchos años más de las voces de mi gente, ¿eh? Larga vida a la música de Patagonia, ¿no? Esto es radio y televisión y muy raro, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Gracias, Néstor. Gracias, Lindo. Muchas gracias. Y gracias por tu música también. Ahí va.